¡Ey! ¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Y bienvenidos a... Uy, ¿cómo se llama? ¿Bulon? Que no me acordaba el nombre. Estaba ya pensando en el LUBU, LUBU, LUBU no, LUBU esa por el que vamos ahora. En el BULON. Y bueno, vamos a... Tenemos una pantalla con 7 banderas grandes y 5 pequeñas. La otra tenía más pequeñitas. Eso no significa que vaya a ser pequeña. Y es de nieve. Veamos. Pero una vez que sea de nieve que las cosas amarillas se ven poquito menos. Si fueran rojas aún. Allá arriba hay un... Un escarabilla. De hecho, tiene que subirse por algún lado. Para pillar a eso. Hostio. Hostio. Uno menos. Y ahora fuerte. Uy, lo que no he subido son las armas. Y ahora subiré. O sea, que en esta pantalla nos vamos a enfrentar a que me ha parecido el... El tío más fuerte hasta ahora que es LUBU. Me cago una leche. Lo que me detectaba ese de ahí abajo cuando estoy enfrentándome al delante. Caramba. Vale, ese de esta lípida. Ahora ya no. Vaya hostia. Hemos hecho cambiar más duales, tío. Es curioso. Es muy curioso. Esto es porque a lo mejor subir al agua lo... Podría ser. Porque llegar no hay manera posible a no ser que sea también por el otro lado. O que toque el mudo. ¡Llévate! ¡Suscríbete! 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 Primero banderita pequeño Uh, ha aumentado Fortaleza a uno, eh Hostia Hostia tío, ya está, ya hemos ganado Este sí que es fuerte De hecho es tan fuerte Que me cambia mazo Oh Se le ha cortado Se le ha cortado el ataque Estaba preparado para hacer un Un contra Pero se le ha cortado el ataque De momento parece fácil La pantalla Mira lo Pues bueno, aquí parece que se que podemos subir, ya podemos subir por este tejado y lo tenemos que dar toda vuelta, llegamos directamente aquí, genial, lo he visto, lo he visto. Un gordo aseboso. ¿No te crees? ¿No te crees? Uy, vamos los pies. Joder. No lo muevo y nos damos mutuamente No tiene retroceso el maldito enemigo Esto tenía que haber un tío con las duales, tío Ni reaccionaba Total, no lo podía mover A ver qué pasa Pem, 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 pem Que tenéis tú Y no te he hecho un contra, mira Otra vez, ahora he fallado el contra Ahora no Hombre Bueno, la pantalla Parece más guapa que la anterior Hostia, qué ha pasado aquí, tío Parece una era gracia ¿En serio? Ya está llegando, tío Venga, hombre ¡Directo! ¡Pim, pem! ¡Directo! Hostia Madre que lo trajo, tío ¡Directo! Madre que lo trajo Úiz Madre, hardship Bueno, nada No me cuentes las historias Por cierto, vamos a llevarnos un Un refuerzo para ir Yo no he metido a nadie, tío Ahora Nivel 1 era este Resistencia de efectos de estero Nivel 1, tío Hay que subirlos Vamos a ir por aquí El gordo ceboso de ahí Que se va a cagar ahora Muy bien, muy bien, chica Muy bien, chica Muy bien, chica Otra vez, directo Madura pelos, ya está, tío No, 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 no No ha sido crítico Esta vez me esperaba Que atacara el primero Para ver si tenía que hacer un contra Todos hacen lo mismo, tío O sea que si le doy a ese Vendrá a pegarme Pero lo que pasa es que ese es más fuerte No le veo la cabeza Increíble, no me lo he parado, tío Pero el único que te mata de un toque Y no me lo he parado Me cago en sus muelas Estaba haciéndolo el ataque Sí, estaba esperándolo Tres codos Tres codos Segundo Aliás Cuanto Las narizas Caso me caigo lobo 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 Un toque tío, un golpe, pero como es posible Me cago en un satanás tío Un maldito golpe Hay enemigos que ni voy a perder el tiempo Si no me ven, paso de ellos Un maldito Un maldito Joder, me han seguido hasta aquí Bueno, no me digas que he muerto todavía No, pero casi Me he quedado Cuidado Un maldito Un maldito Un maldito Me he matado de uno, amigo el ejecutor milagro se me ha ido la tía como tenía que invocar otro refuerzo tu casa pero que no sea de un golpe también de un momento ya me ha quedado que no hay no es fuerte todavía De un toque, tío Pero aquí están todos chetaos ¿Dónde vas a ir? ¿Dónde vas a ir? ¿Dónde vas a ir? ¿Dónde vas a ir? Yo que no se ven, tío Con la nieve, bien ¡Pumbre! 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 ¿De un toque, mire? Vamos a volver a cambiar de lado, puedo probar. De la lanza seguramente podrá acabar con nosotros un toque. Nivel 5, bueno, son más flojos que los de los de los. Pero fíjate de esto. No lo ha matado a la tibia, eso es bueno señal. El camino largo o el camino corto, el camino corto hay tíos que te metan de un golpeo. No está muy bien eso. No lo ha matado. No lo ha matado. No lo ha matado. No lo ha matado. Muy bien. No lo ha matado. No lo ha matado. Joder, vaya esto de bambú del nivel más siete. Es tres estrellas, pero es más siete, ¿eh? O sea que no... No es poca cosa. Bueno, espero que sea grande. Es de las grandes, ¿eh? O sea que empezamos hasta aquí. No, 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 no. No, 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 no. Ay reedrhi. esa es la parte del otro lado de los fuertes los que matan de una vaya en serio va a disparar muy bueno una buena chavales muy buena dispara con un arco con una ballesta de 6 una petición bueno vamos por allí igualmente no podría subir porque no he bajado eso vamos por ahí a coger lo que haya bajas en el trabajo esto y ahí va pero si saltado i bien muchachos vamos a utilizar la curación me cago en la leche que era el tornado el rayo saque de la de curación de lo que va a ser más especial No sé si es el que me ha matado a uno Y aún queda este, vamos No sé si es el que me ha matado ¿Todo para esto? El nivel de aquí tan alto De enemigos para luego, ¿no? Es que ese es el jodido Bueno, ahora la flecha nos vamos Ya me he encargado antes, ¿para qué voy a ir ahora? Vaya pantallita Ahí hay una bandera grande Este parece que mate de un golpe ¡Bien! 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 ¡Venga, va! Si le estaba haciéndola ¡Vaya! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! Bueno, vamos a ir quitando tíos porque veo que hay unos cuantos. Seguro que es de los que matan un toque, o sea que habrá que matarlo al guarro. ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! Menos mal, pensaba que me daba, eh. Por un momento pensaba que me lo comía. ¡Venga, va! La pantalla no es que me esté maravillando. ¡Venga! ¡Venga! Tu casa. ¡Venga, va! ¡Venga! No sé si eres pa' aquí o qué. Por lo que veo se queda ahí. Y eso que he mirado ahí, tío. Me ha hecho doble. Una me la he comido. Una otra le he contorrestado. Una otra le he contorrestado. Es caída el agua. O sea que nos olvidamos. ¿Qué pasa, tío? Os veo muy rotos todo el rato. A pelear, tío. Los dos. Se os matan ya os lo digo. Pues el de la chamba va a salir. Hay varios caminos. Todos llegan a Roma, por lo que veo. Pero aún así, tres de siete. Hay un montón de banderas. Y uno de cinco. Quería matarlo de uno, no de dos. ¿Cómo se lleva esto ahí, tío? ¿Cómo se lleva esto ahí, tío? No te la vayas. Sigue durmiendo. No se puede subir más. Habrá que bajar el agua, tío. Mira, ahí está la bolsa. Un perro cuando escucha a alguien, tío. Vale, qué cabeza. Hay que conocer. No es que lo escuche, es que lo huele, ¿eh? Pero a kilómetros. O vaya, le suelo. Vale, se le he quitado. Bien. Ven, matarlo. Muy bien. Muy buen trabajo. Muy buen trabajo. No es de mi preferida, ¿no? Desde luego. Por ahí no hay nada, seguimos. Ahora sí que podemos tirar esto. No sé si le hemos dado la vuelta, aunque da igual, tenemos un punto de control allí. Supongo que habrá otro aquí dentro. Ah, es un panda. Voy a encontrar panda. Qué narices. Qué narices. Qué narices. Hay unos pocos enemigos, solamente unos pocos. Lo que no sabemos es si matan de uno o no. Qué narices. Qué malo. Qué narices. Pues estás muy bien, tío. Los petan muy bien. Quería probarlo, tío. Bitch, ya. Me ha gustado. ¿Queréis un poco de fiesta? Ya creo que no lo he visto. Si hay que bajar el agua, otro banderita ahí abajo. No lo he visto. No hablas mucho, tío. Pues dile a tu hermano que no me busque las cosquillas. Es un Buda. Ahí va. Ahí va. Bueno, legal. Hasta ahí ya va. Hasta ahí ya, Gerard. ¿Por qué hay un cadáver aquí? ¿En contra el que n'has perdido, tú? ¿Qué nivel era? ¿En contra ese? Un poquito medio, casi medio abrigo, tío. ¡Oh, qué cazada, qué cazada, qué cazada, tío! Contra este había perdido. Mamma, no hay... Qué cono. Por si acaso. Bueno, primero por el panda. A ver, panda, tengo algo para ti. Este no me ha gustado. Dame si me lo cambias. No me ha gustado. Flauto dice. A ver. Se ha mejorado esto. Duración de efecto positivo. Duración de efecto negativo. Anulación de efectos de estado del enemigo. Resistencia al fuego. Vale. Resistencia a tóxicas. Es un del montón. Tampoco es... Esencial. De lo que más me gusta, vamos. ¿Estuve grande o pequeño? Grande, parece. Sí, 4 de 7. Tenía que haberlo ejecutado, ¿eh? No vale, pero no vale, vamos. Aquí vamos a bajar el agua. Me ha bajado mucho. De hecho, creo que ha bajado el trabajo en todo. Sí, efectivamente. Y ahora lo que cambia la pantalla es que en vez de haber enemigos como soldados, no sabrá, hay chilenitas en ese lado, no ha bajado el agua, pero aquí sí. Se ha muerto sola. Nada. ¿Vas a atacarle o qué? Ahí. Sí, sabía que lo eran buscadas, que están cayendo pasadas. No se ha muerto. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó mucho? A la barda dobles, cosechadoras, más seis. A ver, ¿qué hay aquí? Nada. Sirve para eso. Pues muy bien, muy ingenioso. Aguadeles, man. Ay, Dios. Si quiero esa bandera, tengo que pelear. De todas maneras, a ver, esto se puede subir más arriba. Desde aquí lo puedo matar. Bueno. Matar no, pero lo puedo... ...dejar bien jodido. Vamos a joderlo. Pum, 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 pum. Pues tiene el 15. Debe quitar una barbaridad. No pasa que... No, da qué... ... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cuero, buen gocho para subir a armadura. De hecho, esta pantalla me... Había unos tíos que cargaban los ataques que me mataban de una, ¿no ha hecho? ¡Celo! ¡Suscríbete! 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 Aún hay bastante agua. Pero no como antes. ¡Suscríbete! 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 ¡Más bandidos! ¡Estabais buceando bajo el agua! ¡Ajá! ¡Néca ira más! ¡Suscríbete! 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 Esto es electricidad como que no le afecta mucho electricidad no, pero el remate Bueno, bandera pequeña, tengo para vigilar una banderita pequeña de mierda, con perdón de la palabra Que bella Curioso, ahora iré para allá. Bueno, vamos a ir ahora. Yo creo que habrá otra bandera pequeña, mira, ahí delante hay otra bandera pequeña. Venga va, venga va, venga va, venga va, comandera, comandera. Estabas muerto por mi, no por la tía, pero bueno, da igual. Cuero por dos. Cuatro de cinco. Anda, voy a salir de aquí. Buérmela. Creo que era por allí un momento. Un momento de la bandera va bien, o sea que iría hacia allí. Bueno. ¿Por qué iba en carrera, tío? Esencia de vena, bueno. Estupendo. Potencia restaurada de Fraus ha aumentado. Conocerado. Bueno. No, no. No. No, no. No, no, no. No, no. Bandera grande. Vamos a hacer el corte aquí porque nos va a quedar una bandera y una bandera y luego es el jefe. Espero que os haya gustado, que os haya servido. No olvidéis de comentar el like. Nos vemos en siguientes vídeos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!